Bueno, de qué hablar, eso a veces suena muy sencillo o muy complicado Porque es que uno a veces habla mucho y no dice nada o calla y lo dice todo Estaba para mí y para todos ustedes que se sollan y apoyan lo mío En las redes un vacío, el terreno baldío, el espíritu se aplaca, luz opaca y siente frío De qué hablar, esa fue la pregunta, en conjunto con el público se conformó la junta Gracias por ser único, por eso me sacrifico y doy la vida Por este mundo lúdico de actos impúdicos, relatos marginales Y los canales cínicos que ocultan las verdades, cortinas de humo Como el ñomo que me fumo, cómo hacer quedar mal al que queda de comer Asumo, no le conviene al presidente, que se sepan las realidades de toda su gente Y el contrapeso, criticando el proceso, la respuesta fue violencia y la paz Llegó a su receso, soldados muertos, dirigentes en la cárcel y en el congreso todos contentos El capo sigue con la mayoría, caen uno a uno, sus compinches por sus fechorías ¿Quién lo diría? Tanta olla podrida en este mi hermoso país de paisajes y melodías Como te amo, al igual que esta cultura con la que reclamo expreso y profeso hasta la sepultura Gracias al rap sigo vivo, también por el casi muero la calle pasó recibo Casi lo abandoné y recordé a los parceros, esto no puede parar nunca y haces falta en el ruedo La K me respaldó desde RH clandestino, añejo como el vino, evolucionó este sello Haciendo lo que me gusta aunque algunos no lo disfrutan y hasta les disgusta El rap es para todo y para todos, para sacar el ángel y el demonio Si no entienden pues ni modo para generar conciencia Sé que la fuerza del mensaje hasta suele a veces parecer demencia Si estoy feliz me río, también lloro en mis canciones Es mi vida la que plasmo en mis composiciones Mi relación con la naturaleza Del amor en su pureza, también del que peca y reza Mujeres sobran, dijo el pendejo que no pudo con una Mala fortuna luego te las cobran Valora lo que tenés, porque cuando lo perdés Aprende a anticipar como en el juego de ajedrez La familia, lealtad hacia los tuyos Incondicional, apoyo y sin envidia Muchos en el exterior, añorando su hogar Este es un grito de moral, frente en alto y no dejar Nunca de lado tus sueños Aférrate a ellos, sos el único dueño Y que coño, si importa lo que piensen en otoño Pasará el invierno y llegará la primavera Recordando que toda etapa en este mundo es pasajera Deprisa como la brisa, esta es la nueva era Todo pasa, nada queda Y es la humanidad la que vive a la ligera Tres minutos y aún mucho por decir Que se joda el coro Me van a tener que oír Para criticar, sí ¿Con qué vas es si no haces ni La mitad de lo que propones, pura mierda? Combinada con hierba Yo también me la fumo Pero que la metan esto no se pierda Tolerancia y respeto entre nosotros hermanos Si no te gusta lo del otro Mejor dejarlo sano, que veneno esa energía negativa Más bien convertirla en una vaina productiva Si de por sí ya es duro remar contra la corriente Ahora rimar para complacer la gente Ser monedita de oro es cosa Hijo de puta Yo creo que es preferible hacer lo que se disfruta Y que disfruten los que se identifican Con lo que este servidor edifica Líricas trafica desde el laboratorio Este narco de las rimas mostrando su repertorio Notorio Como Biggie, Tupac Y C, B, Pond Descansen en paz Gracias a Bambarda y también a Coolhead Por marcar el camino de millones a recorrer Y finalmente Gracias a ustedes los que escuchan Apoyan y comparten compañeros de lucha Libre expresión Libre expresión La revolución que yo convoco Puño arriba Puño arriba Puño arriba Puño arriba Puño arriba Puño arriba Que vean que no Que vean que no somos Que vean que no Que vean que no somos pocos Mi gente Muchas gracias por estar ahí siempre pendiente Lo que uno hace La gasolina del artista Muchas gracias a los que Hicieron Hacen y harán parte de este tema De una u otra manera Con su apoyo Sus opiniones Es amor al que me dan para seguir adelante Porque a lo bien Si no hubieran oídos del otro lado Que escucharan lo que hago Hacen mate Entonces Nos vemos por ahí en los baffles Por siempre Para siempre Hacen mate Pá Pá Hacen mate Pá L M